Le costó a Gimnasia 20 minutos encontrar el camino hacia el arco de Moyano y se dio cuenta de que era por la izquierda y allí entonces Javier Mendoza y Lucas Ligt le fueron haciendo el 2-1 a Ceballos y de esa forma fueron volcando el trámite a favor del equipo de Troglio que en una jugada que vino, paradojalmente, por el otro costado, por la derecha el centro de Oreja cayó en la cabeza de Rojas y el paraguayo definió sin ningún problema para el primer gol Godel Cruz no salía de su planteo, en ningún momento se convirtió en una amenaza seria para Gimnasia que jugó el partido con cierta tranquilidad y cuando promediaba el segundo tiempo una contra rápida del equipo de Troglio que empezó Rojas, que pasó también por los pies de Ligt terminó habilitando a Mendoza para que hiciera su gol, se lo había perdido en el comienzo del segundo tiempo pero ahora de zurda ya con su pierna más hábil pudo definir el primer palo y vencer a Moyano la primera victoria de Gimnasia en el campeonato es merecida y de esa forma el equipo de Troglio puede encarar con mucho optimismo el clásico por la Copa Sudamericana